Estamos en Aguilares y en Aguilares tenemos un gobierno, el gobierno de la Intendenta Elia Mancilla, que viene trabajando en convertir a esta, su ciudad, en un polo educativo, en un polo deportivo, en un polo científico y en un polo social. Esto es la apertura de dos nuevas carreras acá en el IES de Aguilares. Carreras que tienen que ver con la salud, carreras que tienen que ver con el empleo, carreras que tienen que ver con la tecnología. Esto es la tecnicatura superior en laboratorio de análisis clínicos y la tecnicatura superior en diagnóstico por imágenes, que todos sabemos que hoy son disciplinas muy requeridas. Es muy significativo lo que pasa hoy aquí. Venimos con el mandato del Ministro Expreso de venir a apoyar, de acompañar y de comprometernos en la inversión pública que necesita, en acompañar este proceso de crecimiento. Y sin duda porque están dadas las condiciones. Esto se ve, no es declamativo. Esto es un hecho, es una realidad, es un instituto con una gran estructura, con una historia que hoy da un paso para adelante muy importante. Y ese paso está en red, está acompañado con los trabajadores, está acompañado con los docentes, con el gobierno municipal, con el gobierno provincial y obviamente con las políticas nacionales para el desarrollo. Y dando un inicio de estas nuevas carreras que yo solo tengo palabras de agradecimiento para nuestro Ministerio de Educación y para el Ministerio de Educación de Buenos Aires. Señora, ¿cuántas carreras se beneficia el sur tucumano y usted estaría gestionando otras carreras para que ingrese a la ciudad de Aguilares? Siempre estamos trabajando con los diferentes directivos, con los diferentes referentes que pueden acceder a nuevas carreras, las nuevas tecnicaturas, en eso estamos hablando con el Ministro, con René. La verdad que siempre es lindo soñar y el sueño nos trae a esto que es la realidad.